Es raro encontrar en el periodo neoliberal una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. La política es hacer historia, es transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible de alcanzar. Si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. ¡Viva la Constitución de 1917! ¡Viva Querétaro! ¡Viva la República! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!